hola bienvenidos a un nuevo vídeo de geografía de españa abordaremos en esta ocasión cómo realizar el comentario del mapa de distribución de la vegetación natural en españa este aspecto del bloque de contenidos número 3 ha sido pregunta en el examen evau en varias convocatorias y también en varias universidades de toda españa tomaremos como modelo el que formó parte de la prueba evau de junio de 2014 en la región de murcia no se trata de resolver el comentario sino de incidir en los pasos que a nuestro juicio se han de llevar a cabo para hacer un buen comentario si accedes a la web aprendo en casa región de murcia dispones de una presentación esta que está en pantalla ahora mismo sobre cómo comentar cualquier tipo de mapa temático cuyos apartados e indicaciones aplicaremos en este dedicado a los dominios vegetales españoles comenzamos el análisis del mapa nos acompañas el primer paso consiste en observar y describir comenzamos observando el mapa miramos bien y describimos toda la información directa que nos aporta con sólo fijarnos en él esta es una fase de presentación que podemos organizar preguntándonos qué territorio representa el mapa qué tipo de escala se ha usado o de dónde se ha extraído el mapa es decir cuál es la fuente estas dos cuestiones sólo podremos responderlas si dichos datos se han incorporado en el mapa otra de las cuestiones a plantear sería qué tema o aspecto aparece representado en el mapa y no menos importante es responder a cómo se ofrece la información con colores como en este caso con rayado con símbolos de distinto tipo etcétera con todo ello configuraremos la presentación del documento que nos sirve a modo de introducción antes de proceder al comentario propiamente dicho a continuación clasificamos el mapa señalando a qué tipo correspondería a la izquierda tienes algunos de los tipos de mapas temáticos que solemos encontrar en los temas de geografía coropletas coro cromáticos y solíneas mapa de diagramas de puntos de flujos de signos proporcionales entre otros como ves hay uno que destaca imagino que intuye es porque una vez presentado y clasificado el mapa toca comentar es decir exponer a partir de él todo cuanto sabemos sobre el tema representado en dicho mapa en este caso el enunciado nos pide que expliquemos el mapa con los conocimientos geográficos que poseemos procederemos yendo de lo general a lo particular definiendo algunos conceptos asociados al contenido del mapa por ejemplo en este caso que se entiende por vegetación y por formación vegetal que es la biogeografía etcétera es conveniente además contextualizar la distribución de los dominios vegetales españoles considerando un contexto más amplio dentro de los distintos reinos florísticos del planeta como ves españa se encuentra incluida dentro del reino olártico además también es importante contextualizar las regiones biogeográficas españolas es decir aquellas a las que están asociados los distintos dominios vegetales en el contexto de las regiones biogeográficas que se dan en europa en el mapa tenéis señaladas las cuatro que afectan al territorio español la atlántica u oceánica la alpina la mediterránea y la macaronésica es muy importante que en esta fase del comentario hagamos alusión a los los factores que intervienen en la vegetación distinguiendo entre factores físicos clima suelo altitud etcétera y factores humanos modificación de la cubierta vegetal en función de los intereses del ser humano a continuación describiremos cada uno de los dominios vegetales españoles incluyendo la formación de ribera que aunque no aparece en la leyenda de este mapa no debemos olvidar puesto que dicha vegetación ofrece una formación vegetal específica como es el bosque galería es aconsejable seguir una estructura sencilla podemos interiorizar de forma fácil que debe contener aspectos como la localización del dominio los factores que intervienen de una manera más importante en él cuáles son las formaciones vegetales características de cada dominio así como las especies más representativas por último el uso el aprovechamiento que el hombre ha obtenido de la vegetación a lo largo del tiempo un aprovechamiento alimenticio la obtención de madera y combustible pasto para el ganado etcétera como ves hemos ido de lo general a lo particular completando así la elaboración del comentario y dando respuesta a lo que nos pide el enunciado de la pregunta a modo de ejemplo este sería el comentario de un dominio vegetal uno breve en este caso como es el alpino como ves se han abordado todos los aspectos señalados anteriormente cerramos el comentario con una breve conclusión una buena manera para cerrar poniendo el broche a una estructura ordenada aplicada de inicio a fin además acabar de este modo genera una buena impresión en quien haya de corregir y valorar el comentario y hasta aquí estas indicaciones sobre cómo proceder a la hora de comentar el mapa con los dominios vegetales españoles espero que el modelo que hemos expuesto te ayude a interiorizar una estructura sencilla pero práctica a la hora de enfrentarte a este oa cualquier otro mapa de geografía de españa hasta pronto un saludo Gracias por ver el video